A través de la Fuerza Naval, del 9 al 15 de diciembre de 2022, brindó protección, seguridad e inspección a embarcaciones y flota pesquera industrial, que zarparon en los principales puertos marítimos, lacustres y fluviales, haciendo valer las leyes y regulaciones de nuestro país. En el Distrito Naval Pacífico se atendieron nueve buques mercantes, contribuyendo de esta forma a la exportación de 11.439 toneladas métricas de mercadería en general, 17.322 toneladas métricas de azúcar a granel y 3.800 toneladas métricas de aceite de palma, importándose 21.836 toneladas métricas de mercadería en general, 2.750 toneladas métricas de aceite de soya, 370 vehículos y 9 maquinarias. Asimismo, un barco de la flota pesquera industrial con 400 libras de producto marino, En el Distrito Naval Caribe se atendieron un buque mercante con 344.238 toneladas métricas de mercadería de importación y 283.364 toneladas métricas de mercadería de exportación, 27 barcos de la flota pesquera industrial con 138.283 libras de producto marino, asimismo 12 barcos de cabotaje con 711.15 toneladas métricas de mercadería con destino a los puertos de Bluefield, El Bluff, Corn Island y Cayos Miskitos. A través del destacamento naval de aguas interiores, comandante Hilario Sánchez Vázquez, en los lagos Solotlán, Cozibolca y en el río San Juan, se atendieron 448 ferries y embarcaciones. En Granada se atendió un ferry de carga con 83 pasajeros con ruta acuática al puerto de Altagracia, Isla de Ometepe y San Carlos, departamento de Río San Juan. En Moyo Galpa, Isla de Ometepe, se atendieron 128 ferries de transporte de carga con 9.350 pasajeros con ruta acuática hacia el puerto de San Jorge. En San Jorge, Rivas, se brindó cobertura a 123 ferries de carga con 1.058 pasajeros con ruta acuática San Jorge, Isla de Ometepe. Y en San Carlos, Río San Juan, se atendieron 196 lanchas con 4.196 pasajeros cuyas embarcaciones cubren la ruta San Carlos, El Castillo, San Juan de Nicaragua. El 17 de diciembre de 2022, retornó a cinco tripulantes rescatados de nacionalidad costarricense en coordinación con el Servicio Nacional de Guardacostas de la República de Costa Rica. Los tripulantes habían quedado a la deriva a bordo de la embarcación de nombre Isla Gámez, la que presentó desperfectos mecánicos en el motor en espacio marítimo nicaragüense. Los tripulantes rescatados fueron entregados junto a la embarcación al Servicio Nacional de Guardacostas de la República de Costa Rica en la línea fronteriza marítima entre ambos países a dos semillas náuticas al suroeste de la Bahía de San Juan del Sur, departamento de Río.